muy bien el día de hoy vamos a aprender cómo está configurado el sistema hidráulico de un camión volquete o volteo como le llamen en su zona aquí afortunadamente tenemos esta chamba de adaptar un un volteo un volquete de 22 metros cúbicos a un camión chasis cabina es muy raro ver este tipo de chambas que de tanta capacidad como este volquete porque generalmente máximo llegan hasta unos hasta unos 14 metros cúbicos de capacidad en chasis cabina pero como poder este camión scan y es especial es especial me refiero porque puede aguantar más capacidad que normalmente puede llevar un camión chasis cabina que te repito es de 14 metros cúbicos aproximadamente 16 algunos locos le echen por ahí porque como podemos ver aquí tiene un eje extra intermedio o muy pegado a la parte del eje frontal este eje adicional que viene es un modelo de camiones escania cuenta con sus con su propia suspensión su propio eje su propio amortiguador y todo entonces esto le da más capacidad para poder cargar o para poder transportar más material es muy versátil porque es un es un camión que es chasis cabina y se limita a menos pago de en cuanto a en carretera porque no es un semi remolque como tal no pero lleva la capacidad de 22 metros cúbicos este se hizo una adaptación porque ya tenía puesta la caja la cama perdón el bote pero quedaba muy corto hasta donde pueden verlo está la pintura hasta llegaba la capacidad y estaba más alto de lo normal lo que hacía lo que pasaba que el problema que tenía que estaba alto y al momento de descargar el material encima o para perdón para cargar el material en la caja quedaba muy alto la pala para montar cargas y se redujo el tamaño y se aumentó un poco a la longitud unos 20 25 centímetros aproximadamente para que pueda llevar siempre a capacidad de 22 metros cúbicos pero bien vamos a lo que a lo que concierne en este vídeo para enseñarles cómo funciona el sistema hidráulico para un volquete ok como podemos observar primero podemos notar que todos los volquetes todos los volteos que tienen este gato seccionado puede ser desde tres una sección las versiones más pequeñas o hasta cinco en las versiones más altas de semi remolque o góndola ya de 24 metros cúbicos en esta ocasión este bloque te cuenta con un con un gato de cuatro secciones y está conectado de la manera hidráulica a lo que es el depósito hidráulico y a la bomba o la toma y la toma de fuerza la toma de fuerza está conectada no puedo ver por aquí aquí más o menos más o menos aquí vemos la barra de conexión allá adelante hasta allá adelante está conectada a la caja de transmisión de la del camión aquí abajo es la caja de transmisión abajo tiene un compartimento donde se destapa salen los engranes y ahí vamos a enchufar él la toma de fuerza del camión que una vez activada empieza a girar este este esta sección que es con esta forma con una como con un eje unas crucetas que activa a la toma de fuerza la toma de fuerza succiona de la mochila o del depósito hidráulico el líquido hidráulico para poder inyectarlo a través de la manguera y poder empujar hacia arriba el volteo y a su vez para la descarga el operador dentro de la cabina nada más desactiva lo que es el paso el paso que positivo y con el mismo peso del de la caja y por gravedad va cayendo y va regresando al depósito hidráulico lo que estaba alimentando todo esto vamos a ver por dentro de la cabina cómo está el módulo de operación bien de este lado estamos del lado de la cabina donde donde hay dos opciones de instalación para la operación de levantamiento puede ser una que es que es de manera neumática que la que vemos aquí en el módulo del control y hay algunas opciones que son como con chicote con activación que se ponen de este lado de la cabina aproximadamente donde el operador pone a neutral en la palanca de velocidad esa no no activa ninguna velocidad del camión y activa la toma de fuerza para hacer el sistema que te había comentado aquí vemos de este lado el la mochila o el depósito hidráulico que aproximadamente debe ser como de unos 200 170 litros dependiendo de la capacidad de la del gato y dependiendo de igual de la capacidad de la toma de fuerza y todo no muy importante esto es súper importante que lo tomen en cuenta una vez que está levantada lo van a o vayan a hacer trabajo abajo de en el chasis alguna modificación alguna alguna adaptación como estamos nosotros en este momento le cambiamos los largueros también aunque esté levantada y esté atorada hasta allá la la sección para poder trabajar aquí estaba trabajando el soldador siempre hay que poner un conjunto de calces de maderas duras para cualquiera cualquier detalle no vaya a ser que se desactive o hay una patada en el módulo y tienda caer esta madre por por la misma inercia por lo que te comenté siempre es importante calzar la caja aquí adelante y nosotros aparte le ponemos un tubo de cédula un poco grueso de 080 para que no tienda a caer el bote completo sobre sobre el soldador el armador que está haciendo cualquier show aquí ok repito aquí está la mochila otra vez el operador la activa y la cual alimenta la bomba y la bomba hace jalar por medio de esta manguera que está aquí abajo de la del depósito hidráulico y entra por la parte de la bomba y la bomba abastece con esta manguera al gato para que pueda elevar y para la desactivación nada más el chofer quita quita el seguro y por misma gravedad todas las secciones empiezan a caer a ver si podemos lograr ver las secciones allá arriba no sé si ven esta es la primera sección la que lo van a ver ahí y más a más adentro hay una sección más pequeña pero bueno así funciona el sistema hidráulico de un volquete y o de un o de una góndola principalmente el camión debe estar preparado para este tipo de levantamiento para su uso